¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando, y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! Para los que recién prende la tele, este encuentro ya se está jugando. ¡La juega profunda! Busca el hueco, cambia y la manda al centro. ¡Cuidado! ¡Le pegó nomás! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posición es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. La juega profundo por afuera. ¡Y se fue nomás! ¡Saque de meta! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡La aguantará! ¡Levandoski! ¡Estupenda respuesta del arquero! Lewandoski aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, fue una respuesta soberbia. ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Bien defendido! Balón largo hacia los delanteros. Araujo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Piscini. Balón largo por arriba. ¡Aizaque lateral! El centro que va... ¡Ahí está el cabezazo! Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Gracias! Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero por cero. Piscini. Piscini la tira lejos de su campo. Entramos en el último tramo del partido. Y seguimos, seguimos sin emociones. Se la saca de encima. Piscini. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. La juega bien hacia adelante. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. A algunos jugadores hay que marcarlos así. No queda otra. Conlleva su riesgo, lógicamente, porque te expones a cometer faltas innecesarias. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. El partido está por finalizar y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol. La tira larga cerca del área. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más listo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables.